Bertín Osborne parece que le ha cogido gustillo a esto de ser noticia todos los días. Si la semana pasada era casi portada de las revistas por la boda de su hija menor y después de su fichaje por Telemadrid para intentar encauzar la cadena autonómica, hoy es noticia por Telemadrid, por Bertín y por el Papa Francisco. Y es que el popular presentador ayer se presentó en un programa de Telemadrid para presentar eso, su nuevo programa, donde explicó a todos los madrileños la temática de su nuevo programa. Y fue ahí donde empezó el lío, ya que le preguntaron si invitaría al Papa Francisco al show. Y fue entonces cuando Bertín soltó lo más grande por su boquita. Ni ha matado. Tendrás que venir a la gente de Madrid. Porque tú eres madrileño. No, el Papa no le puede ver. Y más después de lo que ha dicho sobre México. Es que no lo puedo ni ver, no le puedo ni ver. Porque no hace más que largar estupideces. Y a mí me parece que es una catástrofe del Papa. Totalmente de acuerdo, dice Carmen Lomana. Pues sí que empezamos bien, Bertín.